Tras un rastrillaje que hace personal de bomberos, logra enganchar el cuerpo que estaba en el fondo de una especie de olla de agua que tendrá aproximadamente entre 2 y 3 metros de profundidad y el suelo es toscas y algas. Y de ese lugar logran enganchar el cuerpo y sacarlo al nivel del agua. Lógicamente salió sin vida y bueno, se trataría del joven Sergio Alejandro Barreiro de 26 años que vive en la calle Juárez Selman de esta ciudad de Río Cuarto. Este joven habría concurrido al lugar con un amigo que fue con su esposa y 4 hijos y la idea era pasar la tarde tomando mates y pescar un poco. Pero aparentemente le atrajo el agua por el calor existente en ese momento y como supuestamente ya había estado tiempo atrás bañándose en el lugar, lo conocía y se zambulló en el agua. La cuestión es que estuvo nadando un ratito hasta que en un momento dado se sumergió y no volvió a salir más. Y la otra persona como no sabe nadar muy bien también no pudo hacer nada por él. ¿Se pudo certificar la causa del fallecimiento si fue ahogamiento u otra causa? Por lo pronto eso es materia de investigación y está interviniendo la fiscalía de turno de acá de Río Cuarto y se verá los resultados de la autopsia que le puedan hacer al cuerpo. ¿Se puede decir que es un arroyo peligroso que sería conveniente tratar de evitar bañarse en ese arroyo? Es un arroyo que tiene aguas oscuras y en ese sector, como les dije, forma como una especie de olla que es profundo con suelo de toscas y algas que lo hacen sumamente peligroso. Por lo que pude tomar conocimiento, no es la primera vez que ya se ahoga alguien en ese lugar. ¿Sería recomendable entonces evitar este tipo de lugares para la población? Efectivamente, me imagino que en los próximos días se irá a poner alguna cartelería indicando que son sectores peligrosos para los turistas.